hola que tal en este video les voy a hablar del siguiente tema les voy a explicar como podemos crear una tabla a partir de otra pero utilizando a los joints es decir vamos a crear una tabla a partir de dos tablas en este video bueno les comento tengo dos tablas el código de dos tablas este enlace lo voy a dejar para que ustedes puedan tener este código lo voy a dejar en la descripción de este video y vamos a a ver lo siguiente lo que vamos a hacer primero es vamos a crear una tabla llamada vendedor y vamos a insertarle estos datos a la tabla vendedor entonces selecciono esto y lo pego aquí esta tabla yo la había creado en videos anteriores pero estoy agarrando la costumbre de crearlo desde cero y dejarles el código en la descripción del video entonces primero creamos una tabla vendedor de ocho columnas y aquí insertamos los datos en la tabla vendedor podemos ver los datos ahora voy a ejecutar esto bueno aquí me está es que me dice que ya existe la tabla vendedor olvidé dropearla la elimino drop table vendedor para poder crear esto desde cero entonces elimino la tabla y ya se ha eliminado la tabla vendedor ahora pues ejecuto esto y ahora si vamos a poder crear la tabla sin ningún problema y vamos a poder insertar los datos bueno tenemos una tabla llamada vendedor elimino esto y vemos los datos de la tabla vendedor aquí podemos ver pero yo a esta tabla vendedor yo no quiero que aparezca ciudad y estado en esta tabla es decir yo quiero que simplemente en la tabla vendedor vengan estos datos del vendedor que es la id del vendedor el nombre, apellido paterno, apellido materno, la antigüedad y el teléfono y no quiero que venga ciudad y estado quiero que ciudad y estado venga en otra tabla aparte y además a esta tabla llamada vendedor añadirle una nueva columna llamada num sucursal es decir les explico es decir tener una tabla aparte llamada sucursales que va a tener municipio estado y también que tenga num sucursal lo hago de esta manera para poder practicar los otros temas que hemos visto anteriormente es decir crear una tabla llamada sucursales que va a tener el municipio el estado y el número de sucursal en vez de que aparezcan estos datos aquí en la tabla vendedor por lo cual vamos a eliminar esos datos de la tabla vendedor me voy a la tabla vendedor y simplemente lo que voy a hacer es primero vamos a añadir una nueva columna a la tabla vendedor una columna llamada num dios bajo sucursal entonces aquí modificamos a la tabla vendedor para añadirle una columna llamada num guión bajo sucursal de tipo entero entonces seleccionamos esto y ahora nuestra tabla vendedor va a tener una columna extra vamos a seleccionar esto para poder ver como queda nuestra tabla vendedor y vemos que tenemos una columna que están todos los valores en null porque acabamos de añadir esa columna y obviamente no hemos registrado nada allí vamos a eliminar ahora estas dos columnas entonces me voy a ir aquí a y aquí simplemente tomo este código me di a la tarea de poner el código para no alargarme mucho tecleando entonces aquí vamos a modificar la tabla vendedor para eliminar la columna ciudad vamos a eliminar esas dos columnas y vemos que ya se han eliminado las dos columnas de la tabla vendedor entonces se han eliminado ciudad y estado ahora vemos esto y vamos a ver que está nuestra tabla sin la ciudad y el estado simplemente num guión bajo sucursal vemos que falta añadirle ese número de sucursal entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer un update para poder como están en null todos los valores de sucursal de cada vendedor vamos a hacer un update entonces que es lo que va a pasar vamos a modificar de la tabla vendedor la columna llamada num guión bajo sucursal y le vamos a poner un 2 es decir ese va a ser el número de sucursal donde el ID del empleado sea 1000 luego aquí vamos a modificar esa columna le vamos a poner un 4 donde el ID del empleado sea 1001 luego aquí vamos a modificar vamos a poner número de sucursal 1 en el empleado con ID 1002 les comento lo siguiente posiblemente ustedes tengan desactivada la opción para hacer esta acción por ejemplo SQL ¿dónde es? aquí no, ¿dónde era? aquí puede ser que ustedes tengan esto activado perdón, activado entonces si ustedes tienen esto activado y quieren realizar este update así como lo estoy haciendo yo para modificar la columna num guión bajo sucursal bueno, aquí sí se pudo sí se realizó pero esto es porque tendría que cerrar al parecer Workbench para que me como para que se reinicie bueno, así es como lo considero entonces posiblemente ustedes tengan desactivado eso si ustedes tienen un problema para hacer estos updates simplemente lo que van a hacer es van a van a desactivar esto y ya con esto ya no deben de tener ningún tipo de problema entonces ya hemos modificado cada registro de la columna llamada num guión bajo sucursal y ahora vamos a ver esos bueno aquí quité el código para ver a la tabla vendedor vamos a ver la tabla vendedor y vamos a ver que la columna num guión bajo sucursal tiene registros bueno también lo que vamos a hacer es vamos a añadirle nuevos registros a la tabla vendedor pero esta vez los registros que le vamos a añadir a la tabla vendedor vemos que ya no estamos poniendo ciudad y estado sino que estamos poniendo num guión bajo sucursal para poner el número de sucursal entonces ejecuto esto y vemos lo siguiente ahora ya tenemos nuevos registros ocho registros más en la tabla vendedor y aquí podemos ver bueno ahora vamos a crear otra tabla hay que recordar que eliminamos las columnas ciudad y estado pues vamos a crear otra tabla llamada sucursales que va a tener estos campos y estos registros es decir creamos bueno aquí esto lo quito aquí creamos la tabla llamada sucursales una tabla llamada sucursales con dos con dos columnas ustedes se preguntarán pero deben de ser tres no si en un momento la vamos a añadir lo hago de esta manera para practicar lo anterior entonces tenemos esta tabla sucursales con dos columnas de tipo bachar entonces aquí vamos a crear la tabla y vamos a insertar los datos primero no vamos a insertar estos datos esto lo voy a dejar para después primero vamos a crear la tabla creamos a la tabla y ya tenemos a la tabla llamada sucursales si nosotros hacemos una consulta de la tabla llamada sucursales van a va a aparecer sin ningún registro ya que no hemos realizado el insert bueno aquí me dice que la tabla no existe sucursales ahí está no me aparece ningún registro y me aparecen solamente dos columnas si yo quiero añadir la otra columna hago un alter table bueno si aquí está hago un alter table acá y ya vamos a tener una columna más llamada num sucursal ahora si te das cuenta la tabla sucursales tiene tres columnas tienes tres columnas municipio, estado y num sucursal y si recuerdas la tabla vendedor tiene una columna que se llama num que un bajo sucursal aquí la idea es unir estas dos tablas y que ingresemos números de sucursales aquí en la tabla vendedor que nosotros podamos encontrar en la tabla sucursales para poder saber a qué municipio y estado pertenece a esa sucursal por ejemplo primero vamos a insertar los datos vamos a insertar los datos de la tabla sucursales y aquí en estos datos vamos a insertar municipio, estado y el número de sucursal entonces insertamos los datos y ahora vamos a a ver a la tabla sucursales vemos en la tabla sucursales que ya tienen los registros ya tienen los registros entonces nosotros aquí en la tabla vendedor debemos insertar donde dice num guión bajo sucursal debemos insertar un número de sucursal que esté ingresado en esta tabla llamada sucursales es decir por ejemplo select risk of from vendedor si nosotros ponemos la sucursal 4 tendríamos que nosotros que consultar ese número de sucursal que es 4 en la tabla sucursales y veríamos que es de Morelia Michoacán esa sucursal aquí la idea es crear una tabla a partir de la tabla vendedor y la tabla sucursal haciendo un join y la nueva tabla lo que va a hacer es que va a tener dos columnas una que se llame num sucursal y la otra que se llame cantidad por sucursal es decir para poder saber cuantos cuantos vendedores hay por sucursal entonces vamos a crear esa tabla vamos a crear una nueva tabla tenemos create table bueno primero voy a hacer un join para que voy a hacer un join de las dos tablas select select num guión bajo sucursal esto es de la tabla vendedor y luego bueno primero nombre apellido paterno apellido materno num sucursal ciudad y estado y from vendedor vamos a identificar la tabla vendedor con una v inel join con la tabla sucursales la vamos a identificar con una S en aquellos registros que num guión bajo sucursal de la tabla vendedor coincida con num sucursal de la tabla de la tabla sucursales aquí el nombre pertenece a la clase vendedor ponemos V apellido paterno pertenece a la clase vendedor ponemos V apellido materno también pertenece a la tabla vendedor ponemos V num sucursal pertenece a la clase a la tabla perdón sucursales ponemos una S ciudad pertenece a la tabla sucursales ponemos una S y estado pertenece a la clase a la tabla perdón sucursales entonces aquí vamos a mostrar registros de ambas tablas de la tabla vendedor con la tabla sucursales en aquellos registros que coincida el número de sucursal de ambas tablas entonces ejecutamos esto bueno aquí me está marcando dice que desconocida columna ciudad eh por qué me parece desconocida bueno select asterisco from sucursales vamos a ver por qué ah es que es municipio es municipio es municipio entonces aquí municipio lo que estamos haciendo aquí es que vamos a mostrar los datos de ambas tablas como puedes ver te das cuenta que aquí ya podemos ver nosotros num sucursal y poder ver de qué municipio y estado es esa sucursal esto es porque hicimos el join bueno ahora pues como te digo vamos a crear una nueva tabla que se va a llamar cant por sucursal o cantidad por sucursal vamos a crear una nueva tabla llamada cantidad por sucursal cantidad de vendedores y vamos a a crear esta tabla seleccionando num sucursal de la tabla vendedor aquí estamos creando una tabla llamada cantidad por sucursal que nos va a decir cuántas cuántos vendedores hay por sucursal entonces de esa tabla vamos a seleccionar la columna num sucursal de la tabla vendedor ponemos una v ya que esta v va a identificar a la tabla vendedor y nos va a mostrar también esa tabla cuántos cuántos vendedores hay por sucursal es decir aquí vamos a contar por la columna num bajo sucursal de la tabla vendedor bueno es num sucursal no es num bajo sucursal num bajo sucursal es decir vamos a mostrar el número de sucursal de la tabla vendedor y vamos a contar cuántos vendedores hay por sucursal por eso utilizamos la función const ya que va a contar va a contar por num bajo sucursal de la tabla vendedor vamos a poner un alias que diga cantidad por sucursal entonces esto consulta bueno esta creación de tabla va a ser uniendo a la tabla vendedor con la tabla sucursales en aquellos registros que coincidan el num y un bajo sucursal de la tabla vendedor con num sucursal de la tabla sucursales aquí creamos una tabla vamos a ver a la tabla select asterisco from como se llama cantidad por sucursal la nueva tabla la creamos y vemos lo siguiente esto no debería ser así no debería ser así así que vamos a eliminar a la tabla para volver a ver que fue lo que pasó bueno saben que fue lo que pasó faltó ponerle el group by eliminado la tabla aquí vamos a poner un group by para poder agrupar group by porque vamos por cómo vamos agrupar vamos a agrupar por por número de sucursal y también podemos ordenar vamos a ordenar por num de sucursal es decir voy a hacer una consulta todavía no voy a crear la tabla por eso nada más selecciono esta parte esto es lo que mostraría se mostraría en la tabla num num-bajo-sucursal vemos que la sucursal 2 hay 4 vendedores num-bajo-sucursal vemos que en la sucursal 3 hay 3 vendedores tal como lo podemos ver entonces esto solamente hicimos el select si nosotros hacemos el crate se va a crear la tabla si seleccionamos todo se va a crear la tabla entonces ahora vamos a ver vamos a ver a la nueva tabla que se llama cantidad por sucursal y aquí podemos ver y lo ordenamos es decir aquí lo que se hace es que se selecciona num-sucursal de la tabla vendedor es lo que va a aparecer vemos que aquí dice num-bajo-sucursal esto es de la tabla vendedor y en esta otra columna va a aparecer todo esto que es el conteo va a contar por número de sucursal de la tabla vendedor y le ponemos un alias que diga cantidad por sucursal tal como lo podemos ver aquí luego esto se hace esta nueva tabla que nosotros vamos a crear llamada cantidad por sucursal se hace uniendo a la tabla vendedor con la tabla sucursales en aquellos registros que coincidan los números y sucursales de ambas tablas y luego agrupamos por número de sucursal para que aparezca de esta manera y ordenamos por número de sucursal de sucursal que aparezca